Salta la sorpresa y el señor Javier Tebas va a flexibilizar un poquito las normas, joder, que se estaba poniendo la cosa un poco fea, es decir, que lo de CVC, pues que van a necesitar una ayuda, todos los que han firmado con CVC, y luego que justo ahora que el Barça está en plena remodelación del Camp Nou, que justo ahora que si Vito Roque, que se necesita un centrocampista tal, pues ahora hay que flexibilizar las normas. Bueno, lo dicho, salta la sorpresa del fútbol español. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana en el análisis de portadas, hablábamos de posibles fichajes, de posibles incorporaciones que pudiera hacer el FC Barcelona, de la inscripción de Vito Roque, para tener ya minutos desde el mes de enero en el FC Barcelona, y yo os decía, ¿el Barça tiene dinero? No, ¿el Barça puede inscribir? No, pero seguro que Javier Tebas encuentra la manera de poder ayudar a los clubes de la liga, el super madridista Javier Tebas, para que todo esto vaya mejor y para que el FC Barcelona, oye, pues pueda competir como el resto, que se lo merecen todo, que son unos grandes, que son... ¿Qué han hecho mal los del Barcelona? Nada. ¿Tú te piensas que pagarle al segundo de los árbitros era algo grave? Que no, que es neutralidad, joder. ¿Tú te piensas que haber cerrado Barça, TV, haber despedido a jugadores de Aloncesto, tal, era un poco... Que no, tú pensabas que lo de las palcas, que tampoco, joder, que eres un exagerado, que el FC Barcelona lo hace todo bien, y por eso hay que ayudarle. Atentos a esta noticia que salió en Mundo Deportivo. Ya la tenéis en pantalla. Las nuevas reglas de la liga para poder fichar desde el 1 de enero. El próximo lunes entrarán en vigor las medidas económicas aprobadas el pasado 3 de noviembre, en una información firmada por Ramón Fuentes en el día de hoy, en este 27 de diciembre. Dice lo siguiente. El próximo 1 de enero arranca el mercado invernal a nivel internacional y de la liga española, perdón. Una ventana invernal donde los clubes españoles van a poder salir al mercado con unas nuevas reglas tras lo acordado por la comisión delegada de la liga, conforme ya contamos en Mundo Deportivo. Medidas, todas ellas encaminadas a relajar el límite de coste de las plantillas y que les permite un mayor margen de actuación para poder intervenir, o para poder invertir, mejor dicho, es que hay veces que no se leer, en nuevos jugadores. Especialmente en aquellos clubes que están excedidos, el Barça, y donde desde el próximo 1 de enero podrán usar hasta un 50% de los ingresos derivados de la venta de un jugador en el fichaje de otro. Un escenario mucho más favorable respecto a la norma del 25% que se aplica habitualmente. Porcentaje que puede llegar al 60% si el jugador vendido tiene un sueldo cuyo coste es al menos del 5% del coste total de la plantilla. Más allá de poder hacer números, sacar cuentas, sacar la calculadora, que esto, por ejemplo, Ramón Álvarez de Montseguro que en su canal, si no lo ha desgranado ya, lo desgranará próximamente y lo hará con la brillantez que suele ser habitual en él. Lo cierto es que se relajan las medidas justo cuando llega al mercado de invierno, que es verdad que son medidas que van a ayudar a todos, pero también es verdad que hay unos que los necesitan más que otros. Es decir, ¿el Real Madrid necesita esta medida? No. No, el Real Madrid no necesita esta medida. No la necesita para absolutamente nada. ¿Que se va a beneficiar de ella? Hombre, claro, tampoco vamos a ser los más tontos. Es decir, si el Real Madrid acude al mercado a por un central o a por lo que quiera, pues evidentemente se verá beneficiado. Pero estas medidas van orientadas a los clubes, lo ha explicado bien Mundo Deportivo, que están excedidos. Sobre todo aquellos que están excedidos van a encontrar esa vía de escape, esa pequeña descongestión, el FC Barcelona. El FC Barcelona que tras la lesión de Gavi, con la llegada de Víctor Roque, etcétera, quería hacer ciertas remodelaciones en la plantilla, quería hacer ciertos fichajes para contentar a Xavi y no podía. No podía, porque no tenía dinero para fichar y tampoco tenía para inscribir. Lo del límite salarial, ya sabéis que en el Barcelona se lo inventaron los padres y no existe, ¿no? Bueno, pues ha llegado Javier Tebas con la comisión de la Liga, etcétera, etcétera, para relajar un poquito las medidas y que a todos les vaya un poco mejor. Repito, justo en un momento en el que se empezaba a hablar ya desde hace semanas de la necesidad que tenía el Barcelona de acudir al mercado. Y justo sabiendo que Víctor Roque finalmente iba a aterrizar en enero en la entidad blaugrana. Atentos a esto que vamos a leer ahora en el mismo artículo de Mundo Deportivo. Dice, Real Madrid, mayor límite con 700 y el a la vez, el más bajo con 51 millones. Conviene recordar que el límite de coste de plantilla incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Es lo que se conoce como plantilla inscribible y tiene en cuenta conceptos como salario fijo y variable, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición y amortizaciones. En la última actualización, tras el pasado mercado de verano, el Real Madrid sigue siendo el club con más margen. Hasta 700, 700, perdón, 27 millones, seguido de Atlético de Madrid con 296 y el Barcelona con 270. Si bien este último vio reducido su margen desde los 648 que tenía antes del verano. Sevilla con 168, Villarreal 143, Real Sociedad 124 y Athletic Club con 100 están en la cifra de la centena. El resto de clubes ya están por debajo, siendo el a la vez el club con el límite de coste de plantilla más bajo, situado en 31 millones. El Girona, la gran sorpresa de la Liga, lo tienen prácticamente 52 millones. Con este escenario pueden fichar durante todo el mes de enero próximo. Medidas para incrementar el límite de coste de plantilla de los clubes. Dice, la Liga, en esa misma comisión delegada, dio luz verde a una serie de cambios orientados a flexibilizar ese límite de coste de plantilla. Empezando con las pérdidas generadas del COVID y el nuevo escenario para el reparto de las mismas. Hasta ahora la Liga había fijado en los porcentajes de pago para cinco temporadas y de manera creciente. Desde el 15% de la pasada campaña, 20% esta temporada y la siguiente y finalmente un 22,5% en la 25,26% y 26,27%. Para esa fecha cada club debería haber pagado el 100% de las pérdidas. Ahora, se me ha escapado aquí, ahora la intención de la patronal es fijar un tope anual en función de su cifra o a su cifra de negocio. Lo que permitirá a los clubes repartir esas pérdidas a más años. De esta manera afecta menos a la hora de repercutir en el límite de coste de plantilla de cada club. También las ampliaciones de capital favorecen el horizonte para poder fichar. Hasta ahora una parte se dedicaba a sanear el balance del club. Ahora podrá destinarse parte de esas ampliaciones de capital precisamente a paliar las pérdidas del COVID afectando, por tanto, en favor del propio límite de coste de plantilla. Pero además, hasta ahora la Liga venía permitiendo repartir a cuatro años una parte de este dinero de las ampliaciones al límite de coste de plantilla. En concreto es el 25% del volumen de la cifra de negocio. Ahora se reduce a solo dos años con efecto también en un mayor margen de maniobra a los clubes. Y la última medida, atentos a esto, tiene que ver con las amortizaciones de algunas infraestructuras que a partir de ahora no se tendrán en cuenta como hasta ahora en el límite de coste de plantilla. Especialmente las obras en los estadios. Acabáramos. Vaya que ya tiene mala suerte el Madrid, eh. Ya tiene mala suerte el Madrid. Espero que pille algún pellizco ahí el Madrid de todo esto, ¿no? Con estos últimos retornos que le está haciendo el Bernabéu. Pero fíjate tú, casualidades de la vida. Ahora que el Barcelona se ha metido en la remodelación del Camp Nou, pues hay ciertos ajustes. Hay ciertos ajustes que te van a permitir ir un poquito más suave, ¿no? En el tema de infraestructura, remodelación del estadio, tal. Pues ventajas que, por ejemplo, el Real Madrid no tuvo cuando inició el proceso de la reforma del nuevo Santiago Bernabéu. O de ese Santiago Bernabéu que ahora es el nuevo Santiago Bernabéu. Bueno, pues ahora parece que el Barcelona y otros clubes, todos aquellos que tengan que hacer cambios en la infraestructura o en el estadio, tal. Pues sí que van a tener esa serie de facilidades. Por lo que sea, todo este tema de devolver que si un plazo, un porcentaje, un año, otro año, otro año, otro año. Por lo que sea, repito, toda esa relajación, etcétera, no entra lo de CVC. Al que también le van a tener que devolver dinero durante no sé cuántos años. Y que me da a mí que en ese caso CVC no va a tener los mismos miramientos que el señor Javier Tebas. Pero, repito, qué mala suerte tiene el Real Madrid con estas cosas. Se mete con el tema del nuevo Bernabéu. No hay flexibilización de ningún tipo. Se mete con una serie de ajustes económicos brutales, muy importantes durante la pandemia. Consigue ser el club más saneado. Y, bueno, pues, oye, lo hace sin tener ningún trato de favor por parte de la Liga, ni muchísimo menos. Es decir, el Real Madrid entiende que está en un periodo muy duro y muy difícil. Y lo que hace el Real Madrid es decir, hay que ahorrar, hay que gestionar mejor el dinero, lo vamos a hacer así, así, así. Bueno, pues, lo hizo tan bien que ahora, pues, todas las ayudas que están llegando para todos aquellos que lo hicieron mal, pues, al Real Madrid no le van a beneficiar en nada. Que sí, que el Real Madrid se puede acoger a ellas. Pero, claro, hostia, si hubieran llegado hace dos o tres años, pues, fíjate cómo estaría ahora el Real Madrid. Si ya tiene el tema del espacio salarial y demás con 700 millones, ¿cómo lo tendría si Javier Tebas nos hubiera dado todas las facilidades que está dando o que va a dar a partir del mes de enero? Pero, no seáis malpensados. Esto lo hace Javier Tebas, pues, porque es lo que toca ahora. Seguro que si el Real Madrid tuviera apreturas económicas muy graves como las que tiene el FC Barcelona, yo estoy convencido que el supermadridista de Javier Tebas flexibilizaría las normas y lo pondría todo un poquito más fácil. Pero el resumen, no para la vida, porque a ti, Hacienda, ya te digo yo que si te portas mal te va a crujir, sino para el mundo del fútbol es el siguiente. No hagáis lo que hace el Madrid. No lo hagáis. El Madrid miró hasta el último euro antes, durante y después de la pandemia. Ha sido un ejemplo de gestión. Ha sido un modelo impecable de gestión económica, de gestión financiera. ¿Para qué? Para nada. Porque Javier Tebas te está demostrando que cuanto peor lo hagas, mejor te va a ir. Porque si no te ayuda él, te ayudan las palancas. Y si no te ayudan las palancas, te ayudan no sé qué. Y si no te ayudan no sé cuál. Es decir, el Real Madrid ha perdido el tiempo. Ha perdido el tiempo haciendo bien las cosas cuando las podía haber hecho mal y al final del todo se iba a encontrar con la manita del presidente de la Liga para decirle tranquilo, que yo no te voy a dejar caer. Ay, qué torpe eres, Florentino. Qué torpe eres, amigo mío. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.